Hola, soy el biólogo Sergio Ochoa, del Centro Psícola Totonilco. Hoy quiero mostrarles mi planta zika, aquí tenemos dos, una es la planta mamá y la planta hija. Hace unos días nos percatamos que se encontraba una reproducción por hijuelos en la planta más grande, y decidí compartirlos. Pero primeramente, ¿qué es una zika? Una zika es una planta en forma de palma, su nombre común es palma de sagú, aunque no es una palma, es más bien pariente de los pinos y es originaria de Asia. ¿Qué características tiene? Bueno, sus hojas son muy duras, y como ya se dijo, están distribuidas en forma, como una palma, como una palmera. Sus hojas son siempre verdes, todo el año. Tiene un tronco muy corto cuando es joven, prácticamente al ras del suelo, y este crece lentamente hasta alcanzar 7 metros, pero después de varios años, estamos hablando de casi 100 años. ¿Cómo es su reproducción? Bueno, la zika es una planta dioica, es decir, existe la planta macho y la planta hembra. Sin embargo, su reproducción se puede dar tanto a través de la semilla, por germinación, así como la generación de hijuelos, que es lo que vamos a ver y lo que pienso compartir de mis plantas. La planta macho lleva su florescencia en el centro de la planta. Es como un cono muy alargado. Por su parte, la planta hembra posee una florescencia en forma redondeada, que es donde se van a formar varias semillas de tonalidad roja. Antes de pasar a la recolección de hijuelos, quiero finalizar con la descripción científica de esta planta. Su nombre científico es zika revoluta. Su nombre común es palma de sagú o falsa palmera. Es de la clase cicadopsida, del orden de los cicadales, de la familia de la cicadacia. Género zika y la especie es revoluta. Bueno, ahora vamos a proceder a la recolección de los hijuelos. Como podemos ver aquí en las imágenes, vemos que hay un crecimiento de hojas a un lado de la madre, del tronco. Estos son los hijuelos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar un poco la hierba que está a un lado para determinar cuántos hay y cómo están acomodados. Tratar de sacarlos cuidadosamente. En este caso podemos ver que no es un hijuelo, sino que son varios. Vamos a ver más adelante cómo son. Para mí son como en forma de piñita, como de una piña. También podemos ver que hay una planta más separada del tronco. Esta planta que tenemos aquí, podemos ver que germinó a partir de una semilla. La vamos a dejar aquí a un lado. Si se fijan qué bonita es, parece como si fuera de plástico. A mí me encantan de ese tamaño esas plantas porque las acomodamos en una maceta en interior y se ven muy, muy bonitas. Entonces ya estamos quitando aquí lo que es la tierra. Empezamos a escarbar a un lado. Y pues ya, ya las sacamos aquí. Podemos ver, son como cocos o piñas, en forma de, como le quieran llamar. Y aquí tenemos cuatro, las que sacamos de nuestra planta. Las vamos a llevar, las vamos a poner un poco de esta misma tierra. Y bueno, aquí ya tenemos el espacio donde las vamos a dejar. Finalmente, aquí están ya nuestras piñas recolectadas y sembradas de nuestras cicadascias. Finalmente, comentarles que esta planta es de uso ornamental, ya que es utilizada para adornar los jardines en edificios elegantes. Es muy común en los jardines de las casas. También en lo que vienen siendo oficinas para interiores y exteriores, ya que también soportan el calor y la media sombra. Y bueno, agradecer, aquí compartiendo un poco de las plantas del centro piscicula. No nomás tenemos peces, tenemos algunas plantas interesantes. Y quise compartirlo con ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.